Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino vuelva pronto y tu voluntad también. A ti con poder en el cielo, que el cielo venga. A ti con poder en el cielo, que el cielo venga. A ti con poder en el cielo, que el cielo venga aquí.